Música Llevando el mensaje de restauración de las raíces hebreas de nuestra fe, el ministerio mesiánico Naver Shalom, morada de paz, declara a los cuatro puntos cardinales la restauración de su pueblo Israel, un mensaje profético para todo creyente en Yahshua HaMashah. Ahora con ustedes, el Rohe y Maestro de la Palabra, David Walteros. Música Música Vamos a tomar nuestros lugares, por favor. Ajime Efraín, ¿me puede traer una botella de agua, por favor? Gracias. Aleluya. Vamos a tomar nuestras escrituras, vamos a ir a Bereshit, capítulo 32, verso 6 en adelante. Cuando lo tengan, me dicen amén. Y nos vamos poniendo en pie. Cuando lo tengan, tenemos todos. Amén. Bereshit, capítulo 32, verso 6 en adelante. Vamos a hacer una tefilá. Abba Yahweh, en el nombre de Yahshua te damos toda, Abino Malkeino, por la bendición que nos has dado, Abba Yahweh, primeramente de llegar a este Shabbat. Gracias por esta semana que nos diste, Abino Malkeino, por los seis días, Abba Yahweh, de la creación que nos diste, por cada amanecer, como cada atardecer que nos diste de la semana. Pero sobre todo, gracias, Abino Malkeino, por este día de Shabbat que nos has regalado, Abino. Te pedimos en el nombre de Yahshua que nos hagas hacedor de tu palabra, no simplemente oidores de ella, no simplemente olvidadizos de ella, Abino Malkeino. Así que te pedimos en este día, Abba, que esta palabra caiga en buena tierra, para que pueda producir buen fruto, Abba Yahweh, a como tú deseas, Abino Malkeino. En el nombre de Yahshua, Hamashia, nos encomendamos en tus manos. Yo me hago a un lado para que sea tu palabra. Hablando a nuestros corazones hoy. En el nombre de Yahshua, Hamashia. Amén. Y dice Bereshit, capítulo 32, verso 6, en adelante, dice, Los mensajeros regresaron a Jacob diciendo, fuimos a tu hermano Esav. Él está viniendo a recibirte. Con él hay 400 hombres. Yaacob se puso muy temeroso y afligido. Él dividió el rebaño, ganado y los camellos con él en dos campamentos, diciendo, si Esav viene a un campamento y lo ataca, por lo menos el campamento que queda, escapará. Entonces, Jacob dijo, el ojín de mi padre, Abraham, y el ojín de mi padre, Isaac, Yahweh, quien me dijo, regresa de prisa a la tierra de tu nacimiento y yo te haré bien. Que haya para mí una suficiencia de toda la justicia y verdad que tú has mostrado a tu siervo. Desde que crucé el jardín con solo mi cetro. Pero ahora me he hecho dos campamentos. Por favor, rescátame de mi hermano Esav. Yo le temo a él. Temo que regrese y me ataque sin consideración a madres o niños. Tú dijiste, yo ciertamente haré bien. Te haré bien. Te haré bien. Y haré tu descendencia tan numerosa como los granos de la arena junto al mar, que son tantos que no se pueden contar. Él se quedó ahí esa noche. Entonces tomó entre sus posesiones lo siguiente como regalos para Esav, su hermano de Barín Yahweh. Pueden tomar asiento. Entonces estamos en la parasha, ¿cómo dice? Vaishlach. La parasha, Vaishlach, que literalmente significa el envió. Amén. Esta es la continuación prácticamente de la parasha de la semana pasada. Donde ya Yaacob dejó a Labán y ahora se encuentra con otra situación más. A veces no nos sentimos de esa manera como Yaacob. Sale de una para encontrarse con otra. Lo que yo quiero que nosotros miremos en esta hermosa tarde, hermanos, es que la vida de Yaacob prácticamente es como un espejo de nuestras vidas. Amén. La semana pasada lo que yo quería reencalcar y lo que yo quería que nosotros nos lleváramos es que nosotros tenemos un potencial. Un potencial en el cual lo podemos usar para cosas buenas. Amén. Siempre y cuando nosotros seguimos la Torah. Siempre y cuando nosotros caminemos lo más cercano a la Torah. Amén. Entonces, ¿cuál es ese potencial? Pues ese potencial es que los hijos de Yaacob tienen la habilidad de conectarse con la dimensión espiritual. Como lo hizo nuestro padre Yaacob cuando él tuvo el sueño. Amén. Él tuvo este sueño con la escalera y los malajim subiendo y bajando. Tenemos ese tipo de potencial. Y en esta parashah vamos a mirar lo mismo. Una vez más, Yaacob se va a encontrar como entre dos aguas. En el inicio de la parashah de la semana pasada, lo vemos que él está saliendo del exilio. O saliendo al exilio. Ahora en esta parashah está regresando del exilio. Abba Yahweh le habló a Yaacob y le dice, es tiempo de ir a la tierra de tu nacimiento. Es tiempo de que agarre tu campamento y vaya para la tierra de tu padre. Yisak todavía estaba vivo. Entonces, él duró 20 años fuera de la tierra de su parentela, fuera de la tierra de su padre. Y no pudo mirar a su papá y a su mamá. Es más, yo creo que Rivka murió y él no pudo ni sepultarla. O sea, estas cosas ocurrieron y le ocurrió a Yaacob. Como le digo, es un espejo de nuestras propias vidas. En esta parashah, lo que quiero que nosotros indaguemos, lo que quiero que nosotros miremos, es el potencial que nosotros tenemos, una vez más Yaacob se va a encontrar entre dos aguas. ¿Ok? La porción de esta semana, de esta semana, perdón, de este libro de Bereshit, conocido como Vayishlah, que significa el envío, es un tema de un cambio de nombre. ¿Ok? Aquí es cuando Abba Yahweh le va a cambiar el nombre a Yaacob. ¿Amén? Él se encuentra, ahora, como acabamos de leer, él está mirando que viene Esav, su hermano, al cual le robó la primogenitura, o la bendición que le tocaba a Esav, en los ojos de Esav, es lo que él está mirando. Aunque Abba Yahweh le confirmó a Isaac, de que esa bendición le pertenecía a Yaacob, pues en los ojos de Esav, él le engañó y le robó su bendición. Entonces, le robó su herencia. Entonces, ¿qué es lo que Esav quiere con Yaacob? Él lo dijo, es más, Esav dice, voy a esperar que mi madre y mi padres mueran, entonces, yo tomaré venganza. ¿Amén? Entonces, cuando él dice, yo voy a tomar venganza, es porque yo lo voy a matar. Lo voy a matar porque, en realidad, ustedes le pusieron ese nombre a Yaacob, porque él es un engañador, y me ha robado mi bendición, dijo Esav. ¿Amén? Entonces, ahora, después de 20 años, Yaacob tiene que enfrentar su pasado una vez más. ¿Cuántos de nosotros Abba Yahweh no nos hace pasar por esto? De igual manera, en algún momento, nosotros tenemos que enfrentar a nuestro Esav. En algún momento, nosotros nos tenemos que parar ahí adelantito, y estar como Yaacob, aquí mismo. Dice que Yaacob dividió todo. Dividió su campamento, el rebaño, todo lo que él traía, lo dividió, literalmente, en dos campamentos. Si uno, lo agarran y lo golpea Esav, el otro, escapa vivo. Y esta era la estrategia de Yaacob. Porque él dice aquí, que dice que tenía temor, y su alma, su ser, se afligió. Ustedes nunca se han encontrado en esa situación, a veces, me ha ocurrido, cuando algo está pasando, en mi vida cotidiana, cuando uno no puede dormir, o cuando yo no podía dormir, y pensando en el problema, y una estrategia, cómo salir del problema. Y a la vez que uno está, en ese pensamiento, y en ese plan de estrategia, le entra el temor, cómo voy a salir de esto. Se aflige su ser, su alma, se aflige su corazón, porque en uno, no mira una salida. Aunque Yahweh, nos está probando, aunque Yahweh, lo ha mandado, entonces, aún nosotros, no lo podemos mirar, no lo podemos captar. Amén. Y es lo que yo quiero que nosotros entendamos ahora, en este día, que nosotros tenemos una inclinación maligna, que no nos deja mirar, lo que en realidad, Abba Yahweh tiene, para nosotros. Nosotros nos dejamos seducir, por Esav. Nosotros nos dejamos seducir, por el engaño, de nuestro hermano gemelo. Y después las cosas no van muy bien. Cuando yo digo que nosotros, somos seducidos por él, es porque Esav, espiritualmente hablando, representa, esa inclinación maligna, de nosotros. Esav representa, esa otra parte de nosotros. Porque dice que Yaacov habitaba, ¿dónde? En las tiendas. Amén. En las cosas espirituales. O sea, tenemos una parte de nosotros, que desea eso. Anhela eso. Yahshua Hamashia lo dijo muy, muy claro, cuando dijo, el Ruach está dispuesto. Pero, la carne, el deseo carnal, el deseo, como Esav, dice que Esav era, ¿qué? Un cazador, habilidoso. De igual manera, nuestro ser, esa otra parte de nosotros, conocido como la, Yaser Jara, es un cazador muy habilidoso. Y desafortunadamente, a veces cazamos lo que no tenemos que cazar. Entonces, esta parashah se trata de un cambio. Un cambio para aquel que prevalece. Aba Yahweh, en otras parashah pasadas, Aba Yahweh le cambió el nombre a otras dos personas. ¿Se acuerdan de esas dos personas que también le cambió su nombre? ¿A quién? A Abraham. Y a Sarai, ¿no es cierto? Abraham le cambió su nombre a qué? Abraham. Y a Sarai le cambió su nombre a? Sara. Sarai, como nos dimos cuenta en la parashah de Hayeh y Sara, Sarai era esa, ese representante dominante. Esa parte de nosotros dominante, que quiere dominar. Pero Aba Yahweh nos quiere hacer a nosotros como nobles y humildes. Amén. Lo que significa, Sara. Entonces, ¿por qué Elohim cambia los nombres de los hijos de Israel? ¿Cuál es el objetivo que representa el cambio del nombre? Pues estas preguntas las vamos a contestar poquito a poco. Pero antes de poder contestarla y antes de entrar, yo quiero enfocarme ahora en algo. Y es en el sentimiento de Yaacov. Dice que Yaacov estaba como temeroso y qué? Y afligido. Y después ya vimos pues que en su estrategia, en su humanidad, pues, aunque él oró a Yahweh, él como que todavía estaba dudoso de quién era Yahweh, su Elohim. Amén. Dijo él, el Elohim de mi padre Abraham, el Elohim de mi padre Isaac. Pero todavía, si ustedes miran en esta porción de esta parashah, nunca se menciona el Elohim de Yaacov. ¿Por qué? Porque todavía quedó pendiente lo que él había dicho atrasito en el monte. Si Elohim me trae sano y salvo, entonces él será mi Elohim. entonces aquí aquí podemos ver que Yaacov todavía estaba como en qué? En duda de que si Yahweh su Elohim, en realidad era su Elohim. y si ustedes y si ustedes notan que en el transcurso de las escrituras, aún cuando Abba Yahweh hace esa mención del pacto renovado allá en Jeremías, él dice algo muy claro, y ustedes serán mi pueblo y yo seré. Y en las escrituras eso se menciona muchas veces porque eso trae peso. Lo que pasa es que nosotros en nuestro modernismo lo miramos a la ligera y no miramos el peso de lo que son las palabras usted será mi pueblo y yo seré vuestro Elohim. ¿Por qué? Porque nuestra mentalidad es una mentalidad moderna, una mentalidad que yo lo voy a hacer a mi manera como yo quiero y como me plazca a mí. Y cuando nos encontramos en una situación en la cual no estamos caminando de una forma correcta y nos encontramos en esa situación como wow me estoy metida en ella entonces y clamamos a Yahweh declarando tú eres mi Elohim y yo creo que Abba Yahweh se quedará y ¿qué pasó con el resto? Entonces ¿cuál era el sentimiento de Yaacov? Él estaba ¿qué? Temeroso y afligido hizo la estrategia y separó su casa. Dos campamentos y el verso 32, 24 es un verso muy clave si alguien por favor me lo lee. Bereshí 32, 24 Y Yaacov se quedó solo entonces un hombre luchó con él hasta el alba. Amén. Entonces en la primera parte gracias hermano en la primera parte de este verso dice ¿Y Yaacov se quedó? ¿Y Yaacov se quedó como? Solo. Solo. La semana pasada estuvimos diciendo que cuando Yaacov se quedaba solo es cuando Abba Yahweh le hablaba ¿no es cierto? Es cuando Abba Yahweh como que lo seducía al desierto y le decía ven que te voy a hablar. Amén. Entonces al principio él estaba ¿qué? Temeroso y afligido. Hizo la estrategia y ahora él quedó ¿qué? Solito. Entonces podemos ver que cuando nosotros deseamos que Abba Yahweh nos hable Abba Yahweh ¿dónde nos va a llevar hermanos? A estar solitos. Así que no se asombre cuando ustedes se encuentren en un lugar donde no encuentren a un amigo a un hermano o a un familiar cercano que pueda escuchar tus problemas. ¿Por qué? Porque van a haber tiempos donde Abba Yahweh te va a llevar a ti ¿a dónde? Solito. A veces ni nuestro cónyuge nuestro esposo o esposa a veces nos puede ayudar en ese sentido porque a veces es algo ¿qué? Personal. Algo individual que Abba Yahweh quiere tratar y trabajar con cada uno de nosotros. Amén. Entonces cuando ustedes se encuentren en esa situación hermanos donde está solo ahí es cuando nosotros tenemos que agarrarnos más fuerza y es donde es lo más difícil de nosotros poder hacer. Acaba de dividir su familia. Tenía hijos pequeños y uno de sus pequeños era Joseph de su amada de su amada ¿ok? Su amada estaba embarazada de Benjamin. Usted sabe qué tan difícil es para un hombre soltar o dejar ir a su esposa por otro rumbo sin saber qué es lo que le pueda ocurrir es difícil nosotros nos tenemos que poner en los zapatos de Jacob en ese instante entonces la escritura dice y él quedó solo así que cuando estemos solos hermano ahí es donde nosotros tenemos que agarrar más ánimo ahí es cuando nosotros tenemos que aferrarnos más a Abba Yahweh ahí es donde nosotros nos tenemos que agarrar bien de la falda de nuestro Mashiach y como dicen las escrituras traer todo pensamiento a la obediencia de Mashiach ¿por qué? porque nuestros pensamientos se convierten en sentimientos y nuestros sentimientos se convierten en acciones y si las emociones y los sentimientos que sentimos no es un sentimiento bueno las acciones que van a ser van a ser malas entonces Jacob estuvo que solito y que vino entonces un hombre luchó con él hasta el alba Jacob se encuentra con este hombre y una vez más podemos ver una similitud con lo de la escalera Jacob está luchando físicamente hermanos pero a la vez está luchando espiritualmente podemos mirar que Jacob está en las dos dimensiones en la dimensión física y en la dimensión espiritual y eso es lo que tienes que entender y tenemos que entender Abba Yahweh es un elohim espiritual pero sus bendiciones es algo que físico para nosotros y dice que Jacob luchó con este hombre Jacob estábamos diciendo la semana pasada que él tenía la habilidad de conectarse con lo espiritual no es cierto usted que cree que está ocurriendo aquí con este hombre una vez más Jacob se está conectando de lo físico a lo espiritual usted y yo tenemos la habilidad de poder bajar estos servidores de Yahweh usted sabe que en la forma que uno se conduce y no solamente estoy hablando de la buena conducta sino también nuestro ánimo feliz o triste también bajamos y subimos servidores de lo alto por eso está la misma está siempre alegre porque va a estar siempre alegre cuál es la razón para uno siempre estar alegre cuántos de ustedes necesitan algo de Abba Yahweh una respuesta un toque cuando estamos tristes no nos podemos conectar a la revelación de lo cuando estamos tristes la revelación de Yahweh no penetra hacia nosotros es por eso que es la misma de siempre estar alegre es para que la revelación de Yahweh venga que significa que en el momento que yo estoy triste tengo que estar alegre pues si busca la razón como de estar alegre claro que si para que para que la revelación la revelación venga de parte de lo y te diga por qué estás triste por qué estás en esa situación y cuál es la respuesta para salir de esa situación porque la tristeza es el yacer jara la tristeza es una conexión del yacer jara la mentira es una conexión del yacer jara la habilidad de no querer conectarse con Yahweh nuestro Elohim es una conexión del yacer jara yashua lo dijo el ruah que está dispuesto pero el yacer jara en ningún momento lo quiere entonces si hay algo en nosotros sea tristeza sea desánimo sea cualquier cosa que no deja que tú te conectes con la fuente de la vida entonces eso se llama yacer jara porque no está dejando que tú penetres a la dimensión espiritual donde Yahweh quiere que tú te conectes donde tú puedas bajar los malajín servidores de bien para su hogar para su vida porque ustedes creen que es una tradición que nuestros hermanos de la casa de Yahudá y aún nosotros la hacemos en la forma que tú entras al Shabbat es en la forma que tú vas a recibir todo el día entero entonces si tú estás conectado a lo espiritual y tu yacer hará está en lo más hondo o sea no tiene una habilidad para conectarse contigo sino más bien tú te conectas con lo espiritual entonces que servidores van a bajar de shalom o de contienda de shalom entonces en ti en mí está la habilidad para qué servidor va a bajar hacia nosotros y Yaacob lo estaba experimentando aquí y Abba Yahweh en la parasha pasada Abba Yahweh lo estaba haciendo algo espiritual cuando lo de la escalera lo hizo espiritual es más era un sueño era una visión era espiritual no lo vivió no lo palpó no lo no lo no se conectó físicamente con él pero aquí en esta parasha Yahweh nuestro Elohim lo hace físicamente entonces Abba Yahweh lo trae ahora a lo físico lo trae a lo material a Yaacob aquí y a nosotros se nos ha dicho que él luchó con un malach pero en realidad para traerlo a lo físico físico Yaacob no pudo haber luchado con un malach porque el malach son que son ese ser espiritual amén el malach es un ser espiritual a ver si alguien me ayuda como dice como dice amén como dice él peleó con quien con un no dice malach no cierto que no dice y se quedó solo Yaacob eso es una una traducción transliterada o sea literalmente es palabra por palabra amén dice y se quedó solo Yaacob a solas y luchó varón con él hasta llegar el alba entonces quien luchó con él quien luchó con él un varón un varón luchó con él entonces eso es algo físico no cierto Yaacob literalmente luchó con un varón pero sabe que es lo interesante hermanos aquí que Abba Yahweh aquí en la Torah en la Torah usó la palabra Ish y no usó Adam porque Adam también significa que hombre y Adam es es un es yo creo que es un ser más cercano a lo físico a lo carnal porque porque literalmente significa tomado del polvo amén de la Adamá del polvo entonces no usó Adamá o no usó Adam donde viene Adamá amén sino usó Ish y si nosotros miramos Ish en un sentido más íntimo Ish también significa que esposo no cierto entonces Yaacob no solamente estaba luchando con un varón no más no estaba luchando con un malach sino él estaba luchando con un ser íntimo para su persona están conmigo él estaba luchando con un ser íntimo para él para él él estaba luchando con un varón o sea íntimo para él no era un ser aparte no era un ser totalmente diferente no era un malach que descendió de los Shamaín literalmente era un hombre que Abayahu lo puso ahí pero a la vez también es espiritual entonces está este hombre que literalmente es algo que bien íntimo hacia él amén entonces podemos decir que Yaacob estaba luchando con un ser cercano a él ¿cuál es ese ser cercano a él? se llama la vieja naturaleza de él o el Yaser Jara o su mismo hermano Esaf nuestros hermanos de la casa de Yahudá tienen un Midrash que dicen que Yaacob literalmente luchó con el ser espiritual de Esaf entonces si nosotros lo traemos eso hacia nosotros espiritualmente hablando y con Yahshua en la mente y con lo que nosotros sabemos del Brihadashah y lo que Shaul ha hablado del ser de la vieja naturaleza podemos interpretar que Yaacob este varón que luchó con él era ese ser espiritual físico a la vez que lo inclinaba hacia las inclinaciones malignas están conmigo a lo que hacía a Yaacob ser un engañador Yaacob estaba aquí hermanos él estaba aquí a punto de encontrarse con su hermano en los ojos de Esaf su hermano lo había engañado y le había robado su herencia en los ojos de Yaacob mismo tenlo por seguro que él sentía la culpa por engañar a su propio hermano que salió del mismo vientre de él están conmigo con él perdón no de él sino con él entonces tenlo por seguro que él estaba sintiendo una culpabilidad amén entonces ahora trayéndole a lo espiritual Yaacob literalmente estaba luchando con esa vieja naturaleza de él él ya no quería ser recordado como el engañador él ya no quería ser recordado como el suplantador él ya no quería ser recordado como aquel que engañaba todo si nosotros nos podemos nos ponemos a mirar un poquito aún con Labán hubo un poco de engaño con lo de las ovejas como es eso pues aunque el mal vino y le enseñó como hacerlo pues de cierta manera es un engaño ok entonces Yaacob estaba ese era como su rol entiende esa era su vieja naturaleza de ser un engañador pero Abba Yaacob lo estaba que moldeando esos 20 años en el exilio tenlo por seguro que cambió cambió el parecer o la mentalidad de Yaacob usted sabe que él acababa de engañar a su hermano vino trabajó 14 años y quien le engañó a él Labán trabajó otros 7 años y ya no se encontró con nada no tenía nada para darle a sus esposas entonces tuvo que trabajar cuantas veces lo engañó Labán cambiándole su jornal entonces él vino de una manera de mirar la vida de ser un engañador y viene su tío más vivo que él viene su tío que es más vivo que él y lo engaña a Yaacob entonces usted no cree que Abba Yaacob trabajó con el carácter de Yaacob en ese momento así trabaja Yaacob con nosotros nosotros somos de una forma pues Abba pues Abba Yaacob nos va a presentar a otra persona que es peor que nosotros y sabe lo que Abba Yaacob nos va a decir a nosotros trate con ella trate con él no te enojes esté siempre alegres Abba Yaacob trabaja de esa forma Yaacob siempre nos va a presentar la prueba y no es una prueba en la cual nosotros nos vamos a a estar ay Abba gracias por la prueba que me trajiste es porque me estás moldeando y me estás haciendo diferente no eso nosotros lo hacemos ya cuando entendemos pero en el momento que viene la prueba estamos diciendo Abba sácame de esta prueba porque no entiendo por qué está aleluya entonces podemos decir que Yaacob se enfrentó con quién con su propio hermano esa parte o ese pasado que él dejó hace 20 años atrás Abba Yaacob viene y se lo presenta espiritualmente con que tú has luchado cuál es el hombre que está al frente tuyo cuál es esa parte del Yaser Jara que está al frente tuyo cuál es esa vieja naturaleza que está al frente tuyo que Abba Yaacob te está moviendo o sea estamos de esta forma yo estoy caminando así y Abba Yaacob me presenta la prueba a veces nosotros somos como que porque no la queremos pasar la prueba no queremos enfrentarla porque sabemos que no va a ser bonito la prueba usted cree que Yaacob quería enfrentarse a su hermano y encima venía con 400 hombres y no eran 400 hombres con regalos como él mandó sus regalos como en son de paz vamos a hacer un pacto de paz reciba mis regalos no ya Esab no venía con eso Esab venía con 400 espadas y cualquier otra cosa que venía él no venía en son de paz él venía en son de guerra ok así que ese ser que viene con nosotros ese Yaacob no viene en son de paz contigo hermano no viene en son de paz contigo esa parte es nuestra que nosotros tenemos que quiere ser amigable y nos vamos a dar cuenta de algo aquí en estos momentos que quiere ser amigable con nosotros que nosotros pensamos oh no pasa nada estoy tranquilo Abayab me entiende no el Yaser Jara no entiende nada el Yaser Jara te quiere ver hundido como Esab quería mirar hundido a su hermano Yaacob amén dice que Yaacob que hizo con este hombre wrestle en inglés no él luchó con este hombre él que hizo luchó la palabra en hebreo dice Abak significa luchar pero también significa que dice polvo porque significa polvo usted no ha visto a personas en medio de un desierto luchar o al lado de un pasto o al lado de mucha arena que es lo que levantan polvo porque están luchando están levantando están moviéndose están levantando polvo se está alborotando pues amén entonces por eso Abak también significa que polvo amén pero aquí es donde donde viene lo bonito Yaacob estaba luchando con su vieja naturaleza no es cierto con ese su pasado con ese Sav de su pasado amén Aba permitió que Yaacob pudiera encontrarse de nuevo con su hermano para por una última vez y ya final luchara con Yaacob y Yaacob pudiera sepultar a su vieja naturaleza y para que comienciera a florecer una nueva naturaleza en Yaacob de dejar de ser Yaacob y convertirse en Israel entonces dice que él luchó y luchó y prevaleció amén pero ya cuando él terminó vamos a saltarnos un poquito él terminó lo bendijo este hombre le cambió su nombre y hay mis mitos después con quien se vino a enfrentar con esa físicamente no es cierto si alguien me puede leer Génesis capítulo 32 verso 28 entonces el hombre dijo desde ahora en adelante ya no te llamarás Yaacob sino Israel porque has mostrado tu fuerza a ambos Elohim y a los hombres y has prevalecido porque has mostrado a ambos la fuerza tuya a Elohim y a los hombres y has prevalecido sabe que es lo interesante de esto dice que Yaacob terminó de luchar con este hombre ok el hombre lo bendice después ya se enfrenta ahora si con Esa su hermano físico y dice que todos sus hijos con él se postraron y se postraron y se postraron no es cierto ok no vamos a entrar en detalle ahí porque ya hemos hablado de eso muchas veces pero dice que ahí mismito Esab se bajó de su caballito y todo y corrió hacia donde hacia su hermano Yaacob y se le tiró en su cuello y lo que lo abrazó y lo besó pero la primera acción fue que la primera acción fue lo abrazó la palabra Abak está relacionado con la palabra abrazo o sea ¿por qué? porque para luchar se necesita ¿qué? como un tipo de abrazo para para mover entonces están relacionados tienen la misma relación esta palabra Abak que significa luchar con abrazo pero mira lo que significa abrazo que viene de la palabra hebrea Habak Amén Habak Habak significa estrechar las manos o en qué o en abrazo pero escuche abrazar abrigo apresurar y cruzar pero mira lo que significa también seducción insistencia inducción entonces cuando Esab viene y ya ocurrió lo que ocurrió Amén Jacob peleó con este hombre y dice que él prevaleció y así es el Yaser Jara cuando tú vences al Yaser Jara cuando tú vences a tu vieja naturaleza ella va a venir en son de Shalom para seducirte ¿están conmigo? Jacob ya había luchado con ese ser espiritual de la parte de su hermano dice que él luchó Amén con este ser y él prevaleció pero dice que este su hermano físicamente vino y lo que lo abrazó porque lo quería que seducir como calma yo no vengo a darte ningún tipo de daño que es lo que Esab le dice ven conmigo al monte ahí hay mucho campito donde tú puedes estar con tu familia Jacob sabía lo que iba a ocurrir y él le dice no gracias no 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 thank you ahorita no es que tengo rebaño y tengo todo esto y tengo que ir al paso de ellos para que no se mueran le dijo Jacob pero Jacob en ningún momento se fue al monte Seir o Edom nunca se fue para ese monte porque él sabía que si le iba ahí matarilis y eso es lo que el Yacer Jara quieren con nosotros nos quiere seducir como Esab trató de seducir a su hermano dice que lo abrazó y después le dio un beso en la Torá en la Torá Torá en el Sefer Torá que literalmente se escribe a mano en la parte beso están ciertos puntitos arribita porque resaltan esa palabra beso porque dicen ellos que no fue un beso genuino sino un beso hipócrita y lloraron hipócritamente él lloró de igual manera cuando lloró con su padre y como dice en el libro de los hebreos y aunque él lloró amargamente no se le dio la bendición porque ese es el Yacer Jará el Yacer Jará nos hace así hermanos a veces nosotros cuando nos metemos en problemas y estamos en ese problema nosotros le lloramos lágrimas de cocodrilos a Abba Yahweh seamos sinceros a veces estamos en esa situación cuando le lloramos lágrimas de cocodrilo a Abba Yahweh y estamos metidos después en lo mismo nosotros tenemos que cambiar ese es el Yacer Jará esa seducción sabe lo que pasa es que a nosotros no nos han enseñado como vencer o prevalecer en contra del Yacer Jará porque en el cristianismo hermanos a nosotros nos nos enseñaron si arrepiéntate arrepiéntate y arrepiéntate vengan al altar arrepiéntase que no se que pero seguimos en lo mismo porque no nos han enseñado una estrategia en la Torah de como vencer a Esaf Esaf viene tras nosotros Esaf se convierte en Amalek es el nieto de Esaf los amalecitas que hicieron literalmente después de que los hijos de Israel salieron de Egipto en el desierto hermanos apenas cruzaron el mar en el desierto vino los amalecitas y atacaron vamos a ir a Shemot capítulo 17 el verso 8 Shemot 17 verso 8 lo tenemos voy a esperar un ratito Shemot 17 verso 8 dice luego Amalek vino y peleó contra Israel en Refidín Moshe dijo a Yehoshua escoge hombres para nosotros sal y pelea con Amalek mañana yo me estaré en la cumbre de la colina con la vara del Ojim en mi mano con la que con la vara del Ojim Yehoshua hizo como Moshe le había dicho y peleó con Amalek entonces Moshe Aarón y Ur subieron a la cumbre de la colina cuando Moshe alzaba su mano Israel que cuando alzaban a quien a Moshe quien prevalecía quien prevalecía cuando levantamos la Torah quien prevalece Moshe representante de la Torah cuando levantas la Torah quien va a prevalecer Israel y dice pero cuando la bajaba quien prevalecía Amalek si Amalek tiene lo mismo espiritual que Esav que es esa inclinación maligna como uno va a vencer a la inclinación maligna levantando que la Torah levantando que la Torah es por eso o sea levantar la Torah es sinónimo de que de ejecutar y obedecer la Torah de Yahweh entonces si obedeces y ejecutas la Torah de Yahweh tú y yo vamos a prevalecer en contra de quien de Amalek pero si no la ejecutamos no la guardamos es traer abajo la Torah y quien va a prevalecer en contra de nosotros el yacer hará ese Amalek esa carnalidad esos deseos carnales hermanos los que ya entran en la Torah y caen la caída es grave porque se escucha el boom se escucha hermanos ¿por qué? porque ya es totalmente diferente no es algo superficial y sabe que es lo lo peor de todo que la caída normalmente son sexuales la seducción la inducción es lo que trae Amalek es lo que trae Esaf es lo que trae Edom hay algo físico y hay algo espiritual amén es más vamos a ir al libro de Debarín Debarín 25 17 cuando lo tengan me dicen amén amén dice de esta manera recuerda lo que quien hizo Amalek te hizo en el camino cuando estaba saliendo de Misraim mira que eso es lo que ocurre hermanos eso es lo que literalmente ocurre espiritualmente hablando cuando nosotros estamos saliendo de Misraim o sea estamos saliendo de ese Misraim espiritual estamos saliendo de ese mundo nosotros estamos comenzando a guardar el Shabbat comenzando a guardar todos los misbotes ya un estro el quien es el el que va a llegar rapidito para sacarnos de ahí Amalek hermano yo sé que mi hermano Efraim sabe que significa Amalek significa que duda la duda es lo que nos hace a nosotros caer amén sigue diciendo el el 18 como él te esperó en el camino a donde te esperó ay no atacó aquellos en la retaguardia aquellos que estaban que exhaustos y esforzándose detrás cuando estabas cansado y débil y no temió a el ojí usted sabe quien viene a atacar usted mira al que está donde en la retaguardia que está que exhausto ya estoy cansado de esto ya no quiero seguir las cosas de ya me cansé ya estoy exhausto ya estoy desanimado esto es siempre lo mismo y lo mismo ya me metí en una rutina tenemos que salir de eso wake up es tiempo de despertarnos amén dice aquellos que estaban cansados y débiles pero es que es lo que dice el verso 19 por lo tanto cuando Yahweh tú vas a vencer a Amalek en su shabbat en su descanso recharge hoy es el día de recargar fuerzas dice por lo tanto cuando Yahweh tu elohim te haya dado descanso de todos los enemigos que te rodean en la tierra que Yahweh tu elohim te está dando como tu herencia para poseer borrarás que dice borrarás toda memoria de Amalek de debajo del cielo no lo olvides que dice no se te olvide o sea que cuando nosotros estamos en shabbat no se te olvide hoy que tienes que vencer y borrar de la memoria a Amalek aquella persona suya íntimamente el tu el tu ser íntimo y borrarlo de la memoria hoy olvídate de eso hoy es el día de Yahweh nuestro elohim olvídate de esas cosas agarra y cántale a elohim estás desanimado o estás desanimada agarra y cántale a elohim si estás de cierta manera triste y aquí y allá cántale haga algo elohim borra la memoria de Amalek y seas libre porque dicen las escrituras a ver el verso 32 perdón capítulo 32 verso 28 de Génesis el que lo tenga lo puede leer en el micrófono por favor entonces el hombre dijo desde ahora en adelante ya no te llamarás Yaacov sino Israel porque has mostrado tu fuerza a elohim y a los hombres y a los hombres que has prevalecido porque le has mostrado gracias varón porque le has mostrado tus fuerzas a quien a ambos a quien a elohim y a los hombres por cuanto prevaleciste en contra de Esad por cuanto prevaleciste en contra de Amalek por cuanto prevaleciste en contra de tu yacer hará tu le has mostrado a elohim que lo amas y le has mostrado a los hombres que eres pueblo de elohim por cuanto le mostraste a elohim que has prevalecido tu nombre será Israel y aquí ahora nosotros podemos entender lo siguiente hermanos no se ponga a pelear con carne ni sangre por eso dice Efesios capítulo 6 verso 12 pues no estamos peleando contra quienes seres humanos sin en contra de los gobernadores autoridades y poderes cósmicos que gobiernan las tinieblas contra las fuerzas espirituales de maldad a donde en dominios celestiales entonces con quien estas luchando hermano con quien estas luchando con nuestro ser mas íntimo con ese yacer jara si yo voy aquí le pregunto en algún momento tu no has querido venir al shabbat pues si te has sentido desanimado desanimada pues si es que tu lucha no es con uno mismo es con el ser espiritual en un dominio espiritual muéstrate muéstrale a Elohim que eres Israel mostrémosle que somos Israel físico y espiritual mira lo que dice primera perdón segunda de Timoteo 1.7 dice Yahweh no nos ha dado un ruach que produce timidez sino de poder de amor y que y que y dominio propio así que no estés avergonzado de dar testimonio a nuestro Adón o a mi su prisionero por el contrario escuche esto porque esto me llegó a mi acepta tu parte en sufrir desgracias por motivo de las buenas noticias Yahweh te dará la fortaleza para ello acepta tu parte en sufrir desgracia porque Yahweh te va a dar que fuerzas Yahweh te va a dar que hermanos que te va a dar hermana Elizabeth como strength te va a dar fuerza dominio propio amor para las cosas de nuestro Elohim cuando estoy desanimado Yahweh dame fuerzas para vencer este yacer que no quiere que me conecte contigo estoy triste Abba Yahweh dame fuerzas para luchar en contra de esto nuestra vida es una vida de siempre estar guerreando el principio de esta para allá perdón el principio de este libro Bet Midvar comienza con enumerar a todos aquellos suficientemente adultos para salir a donde para salir a donde a la guerra peleemos amén ya ha separado los lebeín ha separado a todas las tribus en su lugar todo está en orden lo único que falta es levantar el mishkan de Yahweh nuestro Elohim que Abba Yahweh nos está ayudando amén porque somos nuevas criaturas ¿cuánto lo dicen? amén si alguien me puede leer segunda de Corintios capítulo 5 verso 17 de modo que si alguno está unido con el machía creación renovada es lo viejo ha pasado contemplen lo que ha venido es fresco y nuevo amén de modo que si alguno está unido con el machía creación nueva es que es lo que le pasó a Yaacov le dice este hombre ¿cuál es tu nombre? o sea ¿cuál era tu vieja identidad? Abba Yahweh nos hace nosotros que recordar de a donde salimos ¿si o no? ¿cuál era tu identidad? no pues yo era un drogadicto era aquí era allá ah pues vas a dejar de ser eso ya no serás borracho ya no serás esto ahora serás Israel ahora serás ¿qué? ¿ustedes son quién? que Abba Yahweh lo haga de esa manera muchos de nosotros desafortunadamente puede hacer que no hagamos alcanzado ese estatus de la nueva creación ¿por qué? porque nos ha dado a nosotros temor y aflicción de enfrentarnos a nuestro viejo yo pasado en algún momento Yahweh nos los va a poner al frente ¿por qué? porque cuando usted se enfrente a ese viejo yo que quiere luchar contigo y tú lo venzas estamos un paso más a convertirnos a ese Israel un paso más un paso más un paso más para convertirnos ¿en qué? en Israel Yahshua Hamashia nos ha hecho nueva creación ¿cuánto lo creen? y rapidito nosotros traemos la vieja creación a la nueva con los mismos deseos carnales con las mismas cosas a veces traemos a veces lo mismo lo mismo que nosotros éramos ahora lo traemos a la nueva creación y la traemos transformada la queremos hacer kosher la queremos santificar para Yahweh no hermanos nueva creación significa ¿qué? nuevo viejo significa viejo y como dice la escritura y lo que es viejo está a punto ¿a qué? a desaparecer a ser borrado ese yo en algún momento va ¿qué? a dejar de existir y el nuevo yo es el que va a florecer nosotros tenemos que comenzar a ponernos las ropas nuevas amén y no tratar de poner las ropas viejas encima de las nuevas o como dijo Yahshua Hamashia ¿de qué? tú no puedes enmendar con ropa vieja una ropa nueva ¿no es cierto? no vas a poner vino nuevo ¿no es cierto? aunque está hablando de las enseñanzas y todo eso pero también hablando de lo espiritual es lo mismo amén vamos a ir a primera de Pedro nosotros no tenemos que deshacer de esa vieja naturaleza nosotros tenemos que deshacernos de ese hombre que está luchando con nosotros amén esa vieja lisa ¿no es cierto? hay que luchar con ella y ya a borrarla es duro claro que sí pero dice las escrituras aquel que prevalece ¿será llamado ¿quién? ¿lisa? ¿será llamado ¿qué? Israel primera de Pedro capítulo 1 verso 13 cuando lo tengan me dicen amén dice y vamos a leerlo bien despacito amén ustedes saben mira que mi hermano Nelson trajo algo muy muy cierto la semana pasada cuando dijo acuérdense que lo que está escrito no tiene ni capítulos ni versos ¿no es cierto? aún las cartas de Shaul era lo mismo simplemente era una carta ¿qué? corrida completa así que vamos a leer esta carta corrida y completa amén dice primera de Pedro capítulo 1 verso 13 por tanto tengan sus mentes listas para actuar tengan sus mentes ¿qué? para actuar permanezcan bajo control rotita permanezca ¿cómo? bajo control y pongan su esperanza completamente en el favor que recibirán cuando Yahshua jamás sea ahora la pregunta es le voy a preguntar ¿Yashua se ha revelado a ustedes? entonces quiere decir que esto ya está en pie para nosotros ¿no es cierto? si Yahshua ya se ha revelado a nosotros quiere decir que lo que estamos leyendo aquí ya está en pie entonces lo que está diciendo Pedro pongan su mente ¿qué? listas permanezcan ¿qué? bajo control y tengan sus esperanzas completamente en el favor de Mashiach ¿amen? y sigue diciendo el 14 ahora como personas que hacen ¿qué? que obedecen a Yahweh no se permitan ser conformados por los deseos malvados que tenían que tenían tiempo pasado ¿no es cierto? dice malvados que tenían cuando todavía eran ¿hay algún ignorante aquí? espero que no perdón la palabra pero lo está diciendo la escritura I'm sorry I'm sorry es que mira mira como Abba Yahweh nos trata a nosotros y y y el mismo mira este es Pedro hablando Kefa Kefa es el mismo que dice también a veces nosotros somos como perro que vamos al vomitamos y vamos y comemos otra vez de ese mismo vómito y aquí nos está diciendo ustedes ya eran ignorantes eran ignorantes quiere decir hermanos que si nosotros volvemos a nuestra vieja vida rutinaria somos ignorantes estamos comiendo de nuestro vómito son cosas que nosotros tenemos que pensar hermanos así que si llegan algunos de esos deseos acuérdense de eso no queremos volver al vómito no es cierto dice el 15 por el contrario siguiendo al haka al santo quien los llamó vuélvanse kadoshim vuélvanse santos en toda su forma o dice en solamente una parte de vivir en que en toda toda su forma de vivir puesto que el tanaj dice ustedes tienen que ser kadoshim porque yo soy kadosh también si se dirigen al que juzga imparcialmente como padre de acuerdo a las obras de cada persona deben vivir su estancia temporal en la tierra como 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 estaba nuestro padre ya como antes de enfrentarse a esa dice el 18 deben estar conscientes que el rescate pagado para librarlos de su despreciable manera de vivir que sus padres le pasaron a ustedes no era como algo perecedero como la plata o el oro escuchen lo que dice por el contrario fue la costosa muerte del sangriento sacrificio del machiaj como un cordero sin defecto o mancha hermanos volver atrás es decir que lo que hizo machiaj no fue nada que su muerte sangrienta que sus golpes que que tuvo que resistir que el madero que tuvo que llevar que todo lo que tuvo que sufrir en ese monte no valió nada para usted ni para mí como dice jefa dejemos de ser ignorantes porque no traer eso a la memoria es ser ignorante es ser despreciable es ser desagradecido con lo que Yahweh nuestro elogín nos da a ninguno de nosotros nos gustan que nos tiren en la cara algo que nos ha costado tanto y lo damos con mucho amor o a ustedes le gustan a ninguno de nosotros nos encantaría que nos echen en la cara nos tiren en la cara algo que nos costó tanto y con mucho amor lo hemos dado que vamos a decir que desagradecido esta persona son conmigo que tan desagradecidos Yahweh lo dio con mucho amor y si nosotros seguimos en esa manera vieja de vivir estamos haciendo lo mismo pongamos en los pies de Abba también si a nosotros no nos gusta ciertas cosas pues miremos cuanto más nosotros desobedecemos aquel que está allá arriba dice el verso 20 Yahweh sabía esto desde antes de la fundación del universo pero lo reveló en los tiempos finales por amor a ustedes por medio de él ustedes confían en Yahweh quien le resucitó de los muertos y le dio gloria para que la confianza y esperanza de ustedes sea en Yahweh ahora que se han purificado a ustedes mismos por obedecer a la verdad por cuanto tienen un sincero amor por sus hermanos amense el uno al otro profundamente con todo su corazón ustedes han nacido de nuevo de adonde de lo alto no de una semilla que se corrompe sino de una incorruptible por medio de la palabra viviente de Yahweh que permanece o permanece solamente un ratito porque toda carne es como hierba toda su gloria es como flor silvestre la hierba ser machirta y la flor se desprende mas la palabra de Yahweh permanece para siempre además esta palabra en las buenas noticias que han sido proclamadas a ustedes por consiguiente despójese de toda malicia todo engaño hipocresía envidia y de todas las palabras malignas sean como bebés recién nacidos sedientos por la leche pura de la palabra para que por ella puedan crecer hacia la salvación pues ustedes han saboreado que Yahweh es tof que Yahweh es bueno no existe hermanos un obstáculo que no venga de parte de Yahweh no no un obstáculo que no venga de parte de Yahweh no le echemos nosotros la culpa todo al enemigo es nuestra manera de vivir que Yahweh usa todo para traernos de regreso a él dice dice nuestros hermanos de la casa de Yahudá que siete cosas hicieron se hizo antes de la creación y una de ellas se llama la teshuva antes de que Adán y Javá pecaran la teshuva ya estaba cada prueba que Yahweh nos manda dos cosas pueden ocurrir o nos metemos más al fondo o prevalecemos en contra de ella pero si nos metemos más a fondo Abayahu es tan lleno de rajamín que hay teshuva y hay te vilá un mikve para purificarnos y volver de vuelta a Yahweh nuestro elogí no nos han enseñado a nosotros a deshacernos de la vieja naturaleza y borrar de una vez por todas la memoria de Amalek no deje que Amalek te robe tu bendición hermanos no deje que Amalek borre de sus corazones perdón robe de sus corazones lo que Yahweh tan preciosamente le entregó a cada uno de ustedes no deje que Abayahu nuestro elogín quede en ridículo por nuestras acciones no deje que el enemigo robe de ustedes el talento que Yahweh con mucho amor le entregó a cada uno de ustedes sabe me estoy gozando con esta nueva dinámica que tenemos estaba ahoritica con mi hermano Nelson y mi hermano Uriel y simplemente hablando con ellos pero me gozaba más escuchándolos escuchando a mi hermano Uriel de la genología tú sabía que esto y lo otro que no sé qué y después me doy cuenta pues que estaba con su papá anoche con el hermano Moshe y aquí y allá y haciendo cosas para lo que ellos van a traer ahoritica en la noche en la tarde la semana pasada mi hermano Nelson con mi hermano Yehoshua ellos anduvieron semanas creo de Shabbat en Shabbat yendo creo que hasta anoche también se me fueron para allá pero eso es lo que yo deseo ese es mi anhelo aquí adentro ese es mi anhelo eso es lo que yo cargo en mi corazón no es que yo sea el mejor hablador y que yo soy el único que voy a hablar no ese no es mi deseo eso es no lo que yo deseo eso es no lo que yo quiero lo que yo quiero es que todos crezcamos es que todos seamos buenos es que todos llevemos la Torah de Abba Yahweh en un son que seamos una comunidad íntegra ante Yahweh nuestro Elohim que nos ayudemos los unos a los otros en prevalecer en contra de ese amalecita que nos quiera hacer daño amén nosotros como comunidad también tenemos que nosotros hermanos cuidar con los que están en la retaguardia con los que ya están exhaustos con los que están cansados si usted mira a su hermano a su hermana que están exhaustos están cansados no lo dejemos en la retaguardia traigámonos al frente vengan porque la malecita va a venir y te va a querer exterminar dice que estaba Yehoshua estaba Moshe estaba Aarón y estaba Hur cuando pelearon con Amalek si nosotros usamos las primeras letras de cada uno de ellos dice la palabra Ajim significa hermanos los que vencen a Amalek es lo que se mantienen unidos como hermanos levantando la mano de Moshe levantando la mano que sostiene la vara de Elohim la autoridad que Yahweh nuestro Elohim nos ha dado a cada uno de nosotros amén tenemos que luchar en contra de Amalek tenemos que luchar como Yaacov luchó con ese hombre con su ser íntimo como estaba diciendo mi hermano Yehoshua yo me decía a mí mismo ahora lo voy a tomar me voy a decir a mí mismo cálmate porque te abates dentro de mí oh alma mía todavía he de qué de glorificar a Yahweh mi Elohim mi roca viva ya no te abates tranquilo ¿cómo te llamas? ¿cuál era tu nombre? ya ni me acuerdo porque ahora soy Israel Yahweh es un Elohim grande ¿amén? ¿cuánto dicen amén? amén dice romanos capítulo 8 verso 13 y esto es para todos nosotros porque si viven de acuerdo a la vieja naturaleza ustedes seguramente morirán pero si por el ruaj si permanecen si permanecen ¿qué? matando las prácticas del cuerpo ¿qué va a ocurrir? vivirán todos los que son guiados por el ruaj de Yahweh ¿qué dice? son hijos son hijos de Yahweh usted sea mi pueblo y yo seré vuestro que bonito es Yahweh nuestro padre amén ¿y cuál nombre se le dio a Yaacov? allá arriba están las letras de la derecha hacia la izquierda amén lo puse transliterado prácticamente en lo que se puede significar o lo que se translitera perdón cada letra de ellas amén Yis Ra'el amén ¿lo miren? ¿usted por qué cree que Abayahu le pondría eso a Yaacov? aquí en este momento es cuando ya se comienza en las escrituras decir y el Elohim de Abraham el Elohim de Isaac y el Elohim de Yaacov porque ya Yaacov se dio cuenta este es mi Elohim amén ¿por qué se le daría? esa primera letra la Iod puede ser como una I griega o también una I amén por eso se puede decir Israel o Israel amén pero esa esa letra la Iod también dos de nuestros patriarcas las tienen ¿es quién? Isaac y Yaacov esta letra Shin que es una S es la primera letra de quién de Sara esta Resh que viene siendo para nosotros traditerada una R representa a nuestras otras madriarcas Rivka y Rahel esta Alef que es silente puede ser una A una E una I una U cualquier una de las vocales pero representa a Abraham Avina y esta Lame transliterada como una L ¿representa a quién? Alea Israel tiene todas nuestras madres y nuestros padres que conforma toda la nación de Israel Isaac Yaacov Sara Rivka Rahel Abraham y Lea ahí estamos todos ahí estamos y su nombre será Israel ya no serás un suplantador Yaacov ya no será más un engañador por cuanto tú has luchado con el ojim y los hombres y has que prevalecido por cuanto has luchado tú has prevalecido porque en Israel o en una israelita no hay engaño ¿sabe lo que ocurrió? cuando Yaacov luchó con este ser con este hombre no luchó como antes engañando ahora luchó con honestidad y Yahshua lo aún lo declara y se lo declara a una persona que lo siguió más adelantito Juan capítulo 1 verso 47 si me lo pueden leer alguien Juan 1 47 Yahshua vio a Natanael viniendo hacia él y dijo acerca de él he aquí un verdadero hijo de Israel no hay nada falso en él he aquí un verdadero ¿qué? hijo de Israel porque no hay engaño no hay nada falso en él ¿cómo te llamabas? me llamaba Yaacov el engañador el falso pues ya no se llamará Yaacov sino Israel entonces hermanos ¿qué te hace a ti Israel? caminar en honestidad en integridad en fidelidad a Yahweh nuestro elogio así era Isaac Yaacov Sara Rifa Rahel Abraham y Lea aunque tenía sus problemas al final del día Yahweh los moldeó para ser honestos para ser un verdadero Israelita para Yahweh amén y para terminar voy a necesitar sus ayudas por favor vamos a ir todos al libro de revelaciones capítulo 2 y mi hermano Efraín hace unas semanas atrás estaba hablando de estas congregaciones amén y estaba hablando de que estas congregaciones o el mensaje que se les dio a las congregaciones tenían una profecía dualística o sea una profecía como para ellos como para el tiempo futuro amén pues como lo dijo él lo vamos a tomar hoy aquí de igual manera a estas palabras aunque aunque fueron unas palabras para las congregaciones de ese tiempo también es una palabra para quienes para nosotros hoy en día amén Yaacov dice que él luchó con el ángel con este mala con este hombre y que y él prevaleció amén y él que prevaleció entonces a cada una de estas congregaciones al final se les dice algo similar amén si alguien me puede ayudar por favor revelaciones capítulo 2 verso 7 el que lo tenga se puede acercar por favor dice el que tiene oídos oiga lo que el espíritu dice a las comunidades al que venza le concederé comer del árbol de la vida que está en medio del jardín de edén de elohim amén al que venza le daré que de comer que el árbol del conocimiento del bien y del mal no es cierto o no le va a dar derecho de que de comer del árbol de la vida o como estudiamos hace semanas atrás vidas un cambio de que de estatus ya no vas a tener tu vida cotidiana normal sino ahora vas a cambiar y ser otra persona totalmente que diferente aquel que prevalezca le daré el derecho de comer del árbol de la vida de igual manera como a yaacob él luchó con el hombre y que y se le dio derecho de comer del árbol de la vida también amén porque su nombre quedó en la vida hermanos quien no conoce a yaacob capítulo 2 verso 11 de revelaciones 2 11 aquello que tienen oído oiga lo que el rubo le está diciendo a las que y los aquel que prevalezca no sufrirá daño en lo más absoluto de la segunda muerte escuchar aquel que que prevalezca entonces tú tienes a este hombre íntimo suyo luchando contigo vas a luchar y prevalecer o doblamos nuestras manos y ya porque dice que aquel que prevalezca que no sufrirá daño en lo más absoluto de la segunda muerte esas son promesas para nosotros hermano vamos a saltar al verso 17 capítulo 2 verso 17 el que lo tenga por favor me lo lee a ver ajot los que tengan oídos oigan lo que el ruba está diciendo a las que jilot aquel que prevalezca le dará del maná escogido escondido escondido también le dará una piedra blanca en la que está escrito un nuevo nombre que nadie conoce excepto el que la recibe se conectó con quien con ya con dice que el huchó y prevaleció y le cambió su que su nombre aquel que prevalezca le daré del maná escondido quien es ese maná que descendió de los shamaín le dará la salvación la vida eterna por decirlo de una manera también le daré una piedra blanca en la que está escrita un nuevo de igual manera como le cambiaron el nombre Yaacov lo cambiaron a nosotros capítulo 2 verso 26 y 28 aquel que prevalezca y haga mis obras hasta que la meta esté cumplida hasta cuando hasta que la meta esté cumplida le daré autoridad sobre naciones amén la regió la regirá con vara de hierro y las desmenuzará en pedazos como alfarería así como yo he recibido autoridad de mi padre yo también le daré la estrella de la mañana los que tengan oído oiga lo que el rúa está diciendo a las que yo les daré autoridad sobre quiénes sobre las naciones usted se acuerda lo que Abayahu le dijo a Israel en Debarín 25 le dice cuando ustedes tengan reposo de todos tus enemigos y todas las naciones que te rodean entonces borrarás la memoria de Amalek no se te olvide amén entonces aquel que prevalezca le daré la autoridad sobre las naciones capítulo 3 verso 5 el que lo tenga por favor mi hermano Hugo o mi hermana el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de los sus ángeles amén mira que bonito atrás le dijo el que prevaleza el que prevalezca le voy a dar un que un nombre nuevo y aquí ahora le está diciendo ese nombre nuevo que te estoy dando si prevaleces lo voy a confesar a quien y sus malas y no lo voy a borrar del libro de la vida que vaya o no sea ayudando amén capítulo 3 verso 12 por favor mi hermano hugo este está bien bonito al que venza yo lo haré columna en el templo de mi elohim y nunca jamás saldrá fuera y escribiré sobre él el nombre de mi elohim y el nombre de la ciudad de mi elohim la nueva jereshulay 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 que desciende del cielo enviada por mi elohim y mi nombre nuevo y mi nombre de mashiach escucharon yo lo haré columna one en el templo de elohim y nunca más será abandonado escribiré el nombre de yahweh y el nombre de la ciudad de yahweh y y y y la que desciende de lo alto y le daré y escribiré mi nuevo nombre sobre él una vez más se está conectando con allá con ya con en el cambio del nombre ustedes miran porque tan importantes son los cambios del nombre de un nombre diferente a un nombre nuevo de una vieja naturaleza a una nueva naturaleza de ser engañadores a ser fiel con fidelidad honestos amén y por último revelaciones capítulo 3 verso 21 21 el que lo tenga sin miedo 21 amén al que venza yo le concederé que se siente conmigo en el trono así como yo también he vencido y me he sentado con mi padre en su trono mira qué bonito eso al que venciere al que prevalezca le daré el derecho de sentarse en el trono conmigo de igual manera como yo dice machia de igual manera como yo he prevalecido y ahora me siento en el trono de mi padre o sea como ejemplo nos está poniendo yo también pasé lo mismo yo también fui escupido a mí también no me quisieron yo también fui humano también pasé por las mismas cosas sufrí una muerte desagradable y humillante y prevalecí hasta el final y ahora me siento en el trono de mi Elohim y aquel que prevalezca le daré el mismo derecho amén entonces Jacob luchó con ese hombre podemos decir que era su hermano gemelo Esaf cuál es ese hombre suyo con con quién tiene que prevalecer con quién tienes que luchar si estás cansado de pelear con Amalek únate a uno de tus hermanos hermanas pelea pelea conmigo levanta tus manos conmigo venzamos juntos prevalezcamos juntos hagámonos nombres nuevos juntos dejemos de ser engañadores y seamos triunfantes amén y dice segunda de timoteo capítulo dos verso diecinueve sin embargo el fundamento de Yahweh está firme sellado con estas palabras el adón conoce a los suyos y que todos los que invocan pertenece y todos los que invocan pertenecer al adón se aparten de hacer maldad entonces el adón conoce a los suyos y los suyos son los que se apartan del mal aquellos que se apartan de la serpiente del yacer jara que abayah nos ayude prevalezcamos y que el nombre nuevo de machia sea escrito en nosotros amén amén y